¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy TipiNMC y bueno, el día de hoy estamos en viernes 28 de marzo, 11 de marzo, y bueno, ya voy a dormir, me falta poner mi pijama, mi mochila, no, porque es viernes, y bueno, les cuento gente, el día de hoy me levanté temprano, llegué como 7.20 a mi primera hora, y ya, se supone que nos iba a hacer el examen de lectura, pero nada más nos dio como las bases de lo que teníamos que hacer, pero no nos dio el examen, de ahí una compañera nos dijo, bueno, la jefa de grupo, nos dijo que la maestra de matemáticas no nos iba a hacer el examen hoy, entonces, pues tampoco hubo examen, tuvimos, es decir, 3 horas libres, porque la lógica nos dio la primera, pero no nos dio calificaciones, entonces nos dijo que no vinieramos a la segunda, entonces tuvimos las bases de mate que iban para el examen, y la de lógica, entonces tuvimos 3 horas libres, andábamos ahí en el parque, este, se llevaron ahí unos tipos que, que andaban, este, tomando y fumando sustancias prohibidas, y, digo, no eran mis amigos ni nada, y bueno, yo acompañé a un amigo, y cuando regresé vi que había una patrulla, y estaban esos tipos, y así, entonces, pues ya, yo creo que algún vecino de ahí por ahí ha de haber reportado, o algo así, de ahí, estuvimos haciendo unos vines mis amigos, y así, y poco más, de ahí tuvimos geografía, se parecía que en medio tuvimos clase, porque tuvimos unas cosas, luego de ahí la maestra dijo que nos lleváramos para hacer la tarea, y ya, me vine por la casa, compramos pizza, bueno, personales, porque mi hermana tenía antojo de una, y yo, pues de una, y entonces compramos así, de ahí, este, comimos y todo, y desde el día de ayer, gente, empecé a ver Breaking Bad, no sé si hicieron nada, buena o mala decisión, porque tal vez ahora, ni la pase viendo Breaking Bad de Netflix, entonces, no lo sé, la verdad es que está muy buena, se lo recomiendo, y bueno, listo, y chica de los videos, anduve subiendo, y así, hay algunos temas de los que quiero platicar, pero, ya sucedió en otro video, con más tiempo, y que pueda hablar mejor, más fuerte, y todo. Entonces, bueno, este está jugando Pumas contra Santos, van 1-1, y, creo que nada más, gente, me despido, si te pienso, si, nos estamos viendo, mañana empieza el Phoenix Open, que es, un torneo de Rubik, aquí en México, muy importante, entonces, digo, me hubiera gustado ir, pero tengo varias cosas que hacer, estar en la cafetería y así, pero, pues ya será en otra ocasión. Bueno, creo que sea todo, gente, me despido, si te pienso, por fin, fin de semana, a descansar, a hacer la tarea, y a aprovechar. Hoy muchas escuelas no tuvieron clases, porque, como es el último viernes de, del mes, este, es junta de consejos, y cosas así, pero bueno, ya, no hay que hacer esto más largo, me despido, nos estamos viendo, gente. Bye. au revoir. ¡Gracias a todos!